Y ahora con el infomoso Kinky y los reyes del éxito Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa Con el ritmo y el sabor del que representa